Él es Roger Sánchez, vecino de la linda de Pérez Celedón, quien sufrió un accidente laboral en la construcción del puente en General Viejo. Debido a su situación está incapacitado y lo que recibe es poco para sacar adelante a su familia. De él depende su esposa y sus tres pequeños hijos. Sí, bueno, al caer ahí, bueno, yo quedé inconsciente unos minutos y después, bueno, fui llevado al hospital donde me diagnosticaron que tenía una doble fractura en el radio, en el hueso del radio derecho. Después mi mano izquierda también, el dedo estaba quebrado, el meñique. Ya ahora fui operado, ahora en marzo, el 3 de marzo fui operado, me metieron una placa en cada mano con tornillos para ajustarme toda la situación bien y bueno, de ahí he estado yo incapacitado. Roger afirma que por su situación no aplica para ninguna ayuda al gobierno, porque su caso no tiene que ver con el COVID-19. Sí, yo estuve preguntando y me dijeron que por hacer un accidente laboral no tenía derecho, no aplicaba para estas ayudas de proteger, ni de Lima, ni de ninguna otra situación. Entonces, eso es lo que realmente me preocupa, porque yo tengo una familia pequeña. O sea, tengo una familia pequeña, no, en el sentido de edad. Tengo dos niñas y tengo un varoncito. El varón tiene 11 años, una niña tiene 6 y la otra tiene 12. Y lo que recibe es muy poco. Sí, el Lima da un suicidio, un subsidio, perdón, en el sentido de pasajes y esto. Y también me reporta una cantidad ahí de cada incapacidad, pero es poco la verdad para lo que yo tengo por delante. Por ello acude al buen corazón de la población. Yo lo que quiero es que, digamos, a mí negárseme esto, quisiera que se me brinde alguna ayuda de algún tipo. Pero también es que quisiera que se fije en otras personas. Me decía usted, es un accidente que usted no lo provocó, es un accidente que le vino a cambiar todo. Sí, obviamente uno con una familia pequeña uno no quiere quedar en una silla de ruedas, ni en una cama ahí, o sea, sin poder moverse. Porque yo las niñas, yo las quiero llevar a la escuela, las quiero llevar al colegio, verlas progresar. O sea, ese es el deseo de cualquier ser común y corriente como yo, pero, o sea, fue algo que sucedió, algo fortuito y desgraciadamente ya, pues, así se dieron las cosas y hay que afrontarlas así, nada más luchar, seguir luchando. Si usted desea colaborar con esta familia, puede contactarlos al número telefónico 6064 6076. Si usted desea colaborar con esta familia, puede contactarlos al número telefónico 6076.